¿Qué hacer con los canales de televisión incautados? Esa es muy buena cosa. A ver. Mire, todos los medios de comunicación incautados, porque no solamente hay canales, hay radios, hay periódicos, una vez que se posesione el gobierno de sociedad patriótica, eso se tiene que vender inmediatamente, y el producto de ese dinero tiene que ser parte del acuerdo de pagos con el Seguro Social. Ese dinero se tiene que pagar al Seguro Social inmediatamente como parte de pago de la rapiña que le ha hecho este gobierno a estas personas. ¿Qué opinión le merece las privatizaciones en las cuales se encuentra empeñado el régimen? Ahora mismo se ha convocado, por ejemplo, como se conoce, a la venta de ciertas gasolineras, de sopladora, de CNT, Banco del Pacífico, etcétera, etcétera. Vea, un gobierno comunista de privatizador causa risa, ¿verdad? Causa risa, da ganas de llorar, además, ¿no? Porque lo que se tiene que hacer es, por ejemplo, vender los famosos aviones de este señor, pues. Eso sí se tiene que vender. ¿Usted es partidario de vender eso? Pero porque, claro, yo he viajado... ¿Qué va a hacer con la sede de UNASUR, por ejemplo? Yo he viajado en todas partes del mundo, y en primera, en segunda, o en privado, se llega al mismo sitio y a la misma hora, y este señor, oiga, como jeque árabe. No, no, esa plata, esa plata de la venta de los aviones, se tienen que ir a todos los sitios de los huérfanos y de los ancianitos de este país, que están abandonados y muriendo de hambre todos los días. Allá va a ir ese dinero. ¿El edificio de UNASUR, a qué lo va a destinar? UNASUR, a mí me parece excelente la idea, pues, la idea que hemos planteado aquí. ¿Cuál? El Ministerio de Cultura que pase a ese lugar. Y, claro, UNASUR que arriende su propia oficina. Un lugar pequeño, claro. Y nunca más que regrese a ocupar la sede de la Academia Diplomática de Ecuador. Nunca más. Porque la Academia Diplomática tendrá que instalarse inmediatamente para producir las reformas que nosotros estamos hablando. Usted, cuando asuma el poder, el 24 de mayo, al día siguiente, tendrá que tomar decisiones económicas importantes. Así es. ¿Reducción del tamaño del Estado? Bueno, el tamaño del Estado tiene que reducirse. De mañana yo le escuchaba por ahí... ¿Trabajadores del gobierno, de lo público, tendrán que irse a la calle? Vea, no es un asunto... Yo le escuchaba a Guillermo Lazo de mañana, ¿no? Que él decía, juraba y comía tierra diciendo que no va a votar a los funcionarios públicos. Pero no daba la alternativa, ¿sabe por qué? Porque él está hablando del empleo. Los ecuatorianos no quieren nunca más vivir del empleito público ni del empleito privado. Que les condena permanentemente a la pobreza. Yo, que alce la mano un ciudadano ecuatoriano, empleado público o privado, que se haya hecho millonario o que tenga ahorro en su casa. Ninguno. ¿Cómo? ¿Empleados públicos? ¿Cuál es? Bueno, los... Los escándalos, pues, ¿sabes? Sí, ahora mismo no es que los tienen ahí, los tienen en el tumbado. Esos no son empleados públicos, esos son delincuentes públicos, ¿verdad? Pero mire, aquí lo que se trata es de trabajo, trabajo. Darles trabajo. El ecuatoriano lo único que necesita es trabajo. Y para hacer eso, facilísimo, mire, todos los emprendimientos, todos los ecuatorianos, definitivamente lo que quieren es ellos generar su propio negocio. Que no les persigan, laborales, las alcaldías, los ministerios, el SREI, que no les persigan para que generen trabajo. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que un pequeño negocio de una tienda a la esquina, o quien quiera, cualquier persona, se pone un negocio al mes, vienen estos ministerios, estas entidades públicas, y les cobran impuestos, y les quieren cobrar, y les aumentan esto y cosas así, y le destruyen, pues, a la iniciativa. Entonces, usted lo que quiere es que haya empleo desde el emprendimiento. Lo que tenemos que hacer es darles una exoneración a todos, y yo cuando hablo de todos, porque esta sociedad patriótica no es, pues, solo de los pobrecitos, o de los menos, o de los más, no, no, no. Sociedad patriótica es de todos los ecuatorianos. Doctor, a todos hay que beneficiar. Asimismo, usted tendrá que asumir inmediatamente de que está en la presidencia de la República el pago de la deuda que ha contratado este gobierno, y especialmente con los chinos. Se habla de alrededor de 12 mil millones de dólares que se debe a los chinos. ¿Cómo resolver eso? Y la deuda en general que asciende a más de 40 mil millones de dólares. Yo le juré que no voy a enseñar este papel, pero en ese papel ahí está el resumen de la esclavitud china, de la esclavitud de nosotros a los chinos. ¿Cómo es posible que el gobierno haya contratado créditos a 5 años plazo, 10.75% de interés y 0 años de gracia? Entonces, también le escucho por ahí a alguien que dice, no vamos a pagar la deuda china, por favor, pónganse a leer los documentos. Hay que pagar la deuda porque de lo contrario nos bloquean todos los negocios del Estado ecuatoriano en el exterior. No se trata de no pagar, lo que se trata es de reestructurar la deuda. Sociedad Patriótica está trabajando y en eso vamos a nombrar inmediatamente, a oficializar la comisión de 10 grandes negociadores para reestructurar la deuda. Los economistas complican esto, yo soy especialista en desarrollo y le digo al pueblo ecuatoriano una cosa facilísima, que es la reestructuración de la deuda, es simplemente extender el plazo de 5 años a 20 años, extender el tiempo de gracia 10 años más, 30 años, y que nos cobren los intereses a lo mismo que les están cobrando a los nicaragüenses, a los bolivianos, a los venezolanos, nada más, es decir, el 3, 2, 3, 4%, pero de ninguna manera encima del 10%. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es su propuesta respecto al tema de los LGBTI, al tema del aborto, en fin? Mira, Sociedad Patriótica había actuado con respeto a lo largo de su historia, había sido un partido respetuoso de ellos, pero no había profundizado eso. Desde hace un año nosotros estamos profundizando ese tema, y acabamos de descubrir que el asunto no es pues de una actitud sexual, si ese no es el problema, la actividad sexual de las personas es absolutamente libre y voluntaria, ese no es el problema, y no es que los ecuatorianos digan yo respeto eso, no, 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 no se trata de eso, las personas de ese grupo están siendo humilladas, vejadas, dejadas a un lado, preteridas por la propia sociedad, tanto el sector público como el sector privado. De modo que eso obedece a un comportamiento, a una cultura, a una actitud de la sociedad en su conjunto. Cultural, cultural, volvemos a lo cultural, nosotros los ecuatorianos debemos darle el respeto que merecen todas las comunidades ecuatorianas. Terminamos con una última pregunta, usted es partidario de que vuelvan los toros a las fiestas de Quito. Claro, claro que sí. Sí que vuelvan, ¿no? Por múltiples razones, primero porque está dentro de una identidad cultural nacional, si es este caso que se inventó hace dos años, esto viene desde el tiempo de la colonia en el Ecuador, de tal manera que este es un divertimiento cultural del país, esto está unido a los gallos, está unido a los bailes, está unido a la gastronomía, está unido definitivamente a las ganancias que hacen toda esta gente que se dedica a estas actividades culturales y que favorecen a la identidad de los ecuatorianos. Perfecto, señor. ¿Con quién va usted a la segunda vuelta, entonces? Vea, yo... Y si no va, ¿por quién va a votar? Vea, yo tengo la impresión, yo tengo la impresión de que la final va a ser sociedad patriótica contra los socialcristianos. Tengo la impresión. Dejemos eso en manos, entonces, de los electores. Muchísimas gracias por haber asistido a esta invitación. Ha sido el doctor Patricio Zucilanda Duque, candidato a la presidencia de la República por sociedad patriótica. Gracias, doctor. Felicidades a la audiencia. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 Hora 25